Un cachito del caso Mi nombre, Diego Carrasco Aquí servidor de ustedes Con el son de mi corazón Veo que yo no hay quien cante Pero es mi profesión Yo no me meto con nadie Del Cristo del Perdo Cuando se va a la paga Cuando levanto el papá de la verdad Mi tía Agustina, mi tía Agustina Con la tortilla pa' la putica Si no lo veo, que yo no, no me lo creo Ea, ea, ea Esta soniqueta que tiene en la vieja Ay, que pongo, pongo, lesión, lesión, borrondando Que borrondando, lesión, lesión, bernamé Que venga, ve, que le pegó, le pegó Cuchilanga, lesión, que lesión, borrondando Que le hincha, le hincha los pies Corre, que corre, pongo, lesión, borrondando Estaba la papá, papita y azarra Oye, el papito, oye, el papito Que del enlazador Llamaron, 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 llamaron a la puerta Y mire usted lo que pasó Ay, dentro yo se vi Y con bigote y bigote O se temió de este gachor Ese se oye el fusimarecilla ya la cara Y mire usted lo que pasó Eh, oh, eh, oh, eh, oh Si no lo veo, que yo, que yo, que no, no lo creo Eh, ama, eh, oh Que mira que esos soniqueta que tiene en la vieja Pregúntame, contentame, consólame yo solo Pregúntame, contentame, yo solo Pregúntame, contentame, pregúntame, yo solo Y este Pero que yo no soy el único que me coloco Siempre me quieren recoger Y tú me dices que yo estoy loco Yo ando puertas, momento preciso Pa' yo meterme en un piso Porque estoy ajustísimo No me recojo, no me recojo, no me recojo No me recojo, no me recojo, no me recojo Mi amante pajarero Me trajo un loro Y me trajo un loro Con las alas doradas Y el pico de oro Con las alas doradas Y el pico de oro Ay, mare, mare, ya, ay, mare, mare Yo creí que yo vía Y aguita no cae Y aguita no cae Y aguita no cae Si no lo veo Yo no, no me lo creo Ella, 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 era su niquete que tiene el linda vieja Bailaba sin nacer Bailaba sin nacer Bailaba la vieja Que yo la vi Bailaba sin nacer Bailaba sin nacer Señora, baila la vieja Y yo me guillé en los papás Yeah, 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 yeah Yo no, 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 no No, 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 no Yo no, 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 no Que yo me guillé en los papás Me guillé en los papás Quino va a render Llega no Con su coche y su sombrero Eo, eo, si no lo veo que yo no me lo veo Ea, ea, parte de esos niquetes que tienen en la vieja Eo, anda, eo, si no lo veo que yo no me lo veo Ea, anda, ea, parte de esos niquetes que tienen en la vieja Eo, eo, si no lo veo que yo no me lo veo Ea, ea, parte de esos niquetes que tienen en la vieja Eo, eo, si no lo veo que yo no me lo veo Ea, ea, parte de esos niquetes que tienen en la vieja Eo, anda, eo, si no lo veo que yo no me lo veo Ea, anda, ea, manchas son niquetes que tienen en la piea Eo, eo, si no lo veo que yo no me lo veo